¿Cómo es este vestirazo? Queda tan bien Mirad, toda la parte de arriba es elástica, ¿vale? Sale luego un poquito aquí fruncido para disimular y me gusta que lleva bolsillos, os lo enseño bien Es todo palabra de honor, ¿vale? Y lo que os digo, hasta 95 o así de pecho, genial Y luego esta parte, 42-44 como está en elástico Súper, súper chula la tela, es muy cómoda Me lo he puesto con el caftán de crochet que me encanta, ¿vale? Que esto con un pantalón cortito ahora en verano, con el bikini, vamos lo usas mil, pero también me gusta mucho con esto Lo llevo con uno de los collares nuevos de Rita y Famosa Mirad, qué chulo Con las cuñas nuevas también y os enseño el modelo de cuñas para que lo veáis y los colores Mirad, este es en gris El negro Este colgante no es tan largo, pero claro como está cogido de la pelta El negro El camel, que también lo llevo puesto en la web Llevo puesto estos Bueno, los llevo puestos casi todos, la verdad Este también lo llevo El verde militar Vamos Me parece vestidazo Muy chulo Luego les pones complementos O sea, muy chulo Pues lo dejo puesto todo en la web Ya sabéis que son las últimas cosas que quedan de rebajas Esto ya no se repone Un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!